Muy buenos días, chicos. Espero que hayan estado muy bien el día de hoy. Welcome to the English Virtual Class. Yes. So, now let's going to talk about... And first, what's the weather like today? ¿Cómo estará el clima hoy, chicos? En la mañana, ¿no? En la mañana estará sunny, soleado. ¿Estará cloudy, nublado? ¿O windy, ventoso? ¿O rainy, lluvioso? Vamos a ver, entonces. Excellent. It's cloudy. ¿No? Cloudy, que es nublado. Muy bien. Vamos, entonces, a ver nuestro clots, tercera parte. ¿No? En las clases anteriores hemos practicado the clots. Vamos a reforzar un poquito. Tenemos aquí a socks, dress, shorts, pants, t-shirt, sandals. ¿Y es? Ok. Hoy día vamos a practicar con what are you wearing, ¿no? What are you wearing? ¿Qué estás usando? I am wearing... Yo estoy usando... ¿Y es? Practicamos. I am wearing... Vamos a utilizar dos prendas. ¿Y es? I am wearing sandals and... Esta palabra and significa y... I am wearing sandals and... Spider-Man t-shirt también, ¿no? Un polo de Spider-Man. Ok. Vamos a reforzar un poquito más sobre esto, igual junto con los nuevos vocabularios. Tenemos aquí, por ejemplo, I am wearing dress. I am wearing t-shirt. I am wearing pants. ¿Y es? Ok. Tenemos aquí scarf, scarf, chalina, scarf. Then next tenemos suéter, suéter, chompa. Then next tenemos boots, 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 botas, boots. Then next tenemos cap, cap, gorra, ¿no? El cap lo vas a colorear igualito como el color blue. Ustedes ven aquí el color blue de cap. ¿Y es? Igual en su hojita que tienen, dice worksheet, tree. Yes. Ahí van a colorear el color del cap. Este color de cap es color blue. Vamos entonces a let's practice. Muy bien. Vamos a utilizar... Do you remember the phrases? Muy bien. I am wearing sweater, ¿no? La chompa. I am wearing sweater. O I am wearing a sweater. También tenemos aquí I am wearing... Oh, sorry. I am wearing... Yes, cap. I am wearing sweater. I am wearing a cap. I am wearing a scarf. I am wearing a scarf. Y el último. I am wearing boots. Boots. I am wearing boots. Yes. Ok. Boots es con S el final. Boots, sorry. Yes. I am wearing boots. Yes. Ok. Muy bien, chicos. Practice. Practiquen en la frase. Igual, cuando hay examen, van a tener el examen oral practicando esta frase. Yes. What are you wearing? What are you wearing? ¿Qué estás usando? I am wearing... I am wearing... ¿No? ¿Qué estás usando? I am wearing pants and t-shirt. ¿No? Yo estoy usando pantalones y polo. Yes. Van a practicar igual para su examen oral. Muy bien. Thank you so much. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.